¡Os quiero, públicos! ¡Mamma mía! ¡Di que sí, me cago en Dios! Vale, para ese nones, chicos, y os digo la temática. Vale, empieza Akuma. Última batalla de octavos. Luego empiezan los conciertitos serios que os gustan a vosotros, cabrones. A mí también me molan. Así que quiero esas putas manos en el aire, de todo el mundo. ¡D.J., lo tienes! Akuma, tienes que hablar de playa. ¡G! ¡Ah! ¡Póchelo! Un poquito de amor para mi peñita también. ¡Ah, también amor, yo! Una manita arriba, vamos para allá. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Póchelo! Yo rapeo, digo Morphaya. Akuma en esta batalla. Viene para improvisar, reventando al soldado Ryan. ¡Topo! Y todo lo que quieras, porque yo no tiro las oallas. Vengo para representar, aunque en Madrid no haya playa. Así que dándole todo sobre el instrumental. Porque yo demostro que tengo mucho más talento. ¿Sabéis por qué al batallar me pongo tan violento? Porque a los raperos les dejo en el mar con cemento. ¡Como! Así que imagínate cómo continúa con esa. Porque a mí todo me la suda. Yo cuando voy a la playa, yo no cojo granos de arena para crear una montaña de dudas. Eso a mí me la suda, tampoco me hago castillo, chico. Akuma, ZL, a todos les finiquito. Ey, hermano, que yo tengo nivel y me la pifia. Me gusta el top level las tías. Y eso nos mola a todos, ya lo sabemos el modo. Yo jodo, controlo, porque yo tengo todo el protocolo. Y Akuma, ZL, es el mejor. Suena tan lírico que escucharme es como ir tranquilo por el paseo marítimo. Diez segundos. Y es bastante elegante. Tú puedes pillarlo, hermano, yo no me pongo un turbante. Ey, hermano, que yo soy el mejor. Hay muchos raperos que parecen que estarían en la playa por sus gafas de sol. ¡Tiep! Zache, tu turno. Devuelve el amor que te ha dado el público hablándonos de montaña. Montaña. Montaña es tu tema. ¿Queréis más? Sí. ¡Póchelo! Ah, 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 ah. La primera se baila. La primera se baila, tío. Y sale aquí en 3, 2, 1. En verdad, yo te hago lara guiri. Tengo el estilazo y te hago lara guiri. Me hablan de montaña porque el pibe daña, pero yo prefiero ir a la playa para ver una guiri. ¡Ay! Pero en verdad lo hago con destreza. Si me pongo en serio, no queda uno con cabeza. Pero en verdad yo lo hago como el cobalto. La montaña porque llego a lo más alto. En serio, ya ellos se declinan. Tengo el estilazo, parto la tarima. ¡Ay! En verdad, lo hago hasta por mi prima. Y si me ponen de montaña es porque en esto estoy en la cima. En verdad, yo nunca lo dudo. En esto yo gano seguro. Pero en verdad lo hago con destreza. Si me la pela la batalla, si he venido para escuchar a piezas. ¡Yeah! En verdad, si es que me la pela. Pero en verdad, eso ya maniga. Me hablan de montaña, me da igual. Porque yo siempre rapeo en la instrumental. Se me va genial, pero en esto pasa la cuma. Pero la verdad, en esto me la ayuda. Que me han repescado. Yo iba ante esto motivado. Pero ya has ganado. En esto no hay ni una... ¡Tiempo! ¡Joder! A mí me ha dejado loco. Hostia, pieza, chacho. Luego le regalamos una camiseta al chaval o algo. No me jodas. Vale. Chicos, lo tenéis. Dádmelo en 3, 2, 1... ¡Akuma pasa la siguiente! Oye, hay otro ruido para Zache que se...